En un pesebre humilde nació el dulce niño que a todos salvó En un pesebre humilde nació el dulce niño que a todos salvó En el cielo las estrellas todas tan bellas alumbran al niño Dios En el cielo las estrellas todas tan bellas alumbran al niño Dios Listo es la Virgen María y José en el establo llenos de fe Listo es la Virgen María y José en el establo llenos de fe Que su niño pequeño la luz del mundo podría un día encender Que su niño pequeño la luz del mundo podría un día encender Los reyes magos llegan también traen regalos y dulce miel Los reyes magos llegan también traen regalos y dulce miel Y los pastores todos llevan sus coros cantando viva Belén Y los pastores todos llevan sus coros cantando viva Belén El final de la Virgen María y José en las Escuela Más Los reyes magos llegan también traen regalos y dulce miel Los reyes magos llegan también traen regalos y dulce miel ¡Gracias! ¡Gracias! Los reyes magos llegan también, traen regalos y dulce miel Los reyes magos llegan también, traen regalos y dulce miel Y los pastores todos llevan sus coros cantando ¡Viva Belén! Y los pastores todos llevan sus coros cantando ¡Viva Belén! ¡Gracias!